Bueno señores, vamos para la ermitaña Al tirón ¡Waah! Aquí viene la piscina ¡Waah! ¡Vamos! ¡Voy al bypass! ¡Bypass! ¡Voy al bypass señores! ¡Voy al bypass! ¡No pasó! ¡Voy al bypass! ¡Voy al bypass! ¡Voy al bypass! ¡Voy al bypass! ¡Vamos ahora en curva las cuerdas! ¡Vamos! Estamos en las cuerdas vamos a ver las cuerdas hola 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 ¡Suscríbete al canal!